¿Te has gastado todo tu sueldo en ese reloj? Claro que ya es. ¿Pero tú no ganas 20 mil soles? ¿Qué? Dicen que el dinero puede comprar todo. ¡Ah! Menos la felicidad. Queremos invitarte una chilita como muestra de amistad, Laila. No le vas a desprender un vasito a tu papá. ¿A quién? Esto es el... Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Ya llegué! Todo vuelve a su lugar. ¡Gracias!